Música Que no te diga para mi buen lugar Se ve que me llevo a la longa Que no me gustas de la fe Te estaba buscando Por la calle gritando Que siempre estaba tanto No, no Te estaba buscando Por la calle gritando Como yo no estoy tomando No, no Es que yo te vi Te voy sin ti Te voy que me llevo a la longa Y esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo te vi Te voy sin ti Te voy que me llevo a la longa Y esto no me gusta Esto no me gusta Te voy sin ti Te voy sin ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.